... Vamos a empezar. Voy a tratar un tema que a priori para el público general puede resultar extraño y para las autoridades puede resultar bastante controvertido. Sin embargo, para los que ya llevamos un tiempo trabajando en esto, es un tema del que hay que hablar, del que hay mucho que decir y hay mucho que aprender, sobre todo porque el desconocimiento es lo que prima aquí. Nos encontramos ante un problema que se puede convertir en una especie de epidemia del siglo XXI, un problema que empieza a influir ya en la salud pública y que es la contaminación electromagnética. Vamos a empezar con una noticia que apareció hace dos días en elmundo.es, no sé si alguno de vosotros la habéis visto, bajo el titular del teléfono móvil llama al cáncer, presenta el caso de un juez que da la razón a un ejecutivo que había pasado más de diez años hablando entre cinco y seis horas por teléfono móvil y que había desarrollado un tumor en la cabeza. En España también podemos encontrar titulares parecidos, como por ejemplo este de Antena 3, en el que una mujer obtiene incapacidad laboral permanente por hipersensibilidad electromagnética, es decir, por tener una sensibilidad especial entre campos y ondas electromagnéticos. Y también, por supuesto, el titular de la OMS de mayo de este año, en el que se confirma el posible riesgo de cáncer y la OMS clasifica las radiofrecuencias dentro de su clase 2B, es decir, posiblemente cancerígeno. ¿Qué está pasando? ¿Qué se está moviendo en el mundo ahora mismo? ¿Por qué surgen nuevas enfermedades como la electrohipersensibilidad, el síndrome de fatiga crónica, el síndrome químico múltiple, la fibromialgia? Y esto, por supuesto, aparte de enfermedades que podríamos considerar más serias a lo mejor, como el desarrollo de tumores, la leucemia infantil, etc. Nos estamos encontrando con un incremento de estas enfermedades, con la aparición de enfermedades nuevas, como digo, y surgen movimientos sociales en todo el mundo, ya desde 1988, con la aparición del primer movimiento o el más llamativo en ese momento, que era Power Watch, en el Reino Unido. En España también surgen movimientos, como la creación de la plataforma estatal contra la contaminación electromagnética en 2009. En 2011 y 2012, como decía Alfredo, hemos tenido un papel protagonista en iniciativas como Escuela sin Wi-Fi o Agar sin tóxicos, y estos movimientos tampoco son cosa de ahora. Ya en el siglo XIX, cuando empezaban las líneas del ferrocarril, por ejemplo, en algún pueblo de Estados Unidos, surgían movimientos vecinales en contra de que la línea pasara cerca de sus casas, porque se veía como en las viviendas más cercanas a la línea del ferrocarril, por la que circulaba una corriente eléctrica importante, la gente enfermaba y moría. O sea, que tampoco es una cosa nueva y tan reciente como podamos pensar. Vamos a hacer un pequeño repaso por las telecomunicaciones. Ya en el siglo XIX, Maxwell empieza con la teoría de ondas electromagnéticas y ya solo 100 años después, Martin Cooper empieza a hablar con un teléfono móvil, este zapatófono tan impresionante, pero es que en 2012 ya hay más móviles que personas en el mundo y en España más de 20 usuarios de Wi-Fi. En cuanto a la electricidad, que es el otro problema en el que nos vamos a centrar, también podemos ver como en 1800 Volta crea el primer generador eléctrico, en 1882, menos de un siglo después, hay una ciudad que ya está totalmente iluminada, que es Nueva York, y en este año, por ejemplo, la electricidad consumida en el mundo ya supera los 20 trillones de kilovatios por hora y en España hay más de 35.000 kilómetros de líneas de alta tensión y muy alta tensión, lo que quiere decir que hay muchísimas poblaciones que se ven situadas muy cerca o incluso atravesadas por líneas de alta tensión con el riesgo que esto supone para las personas que viven cerca. Pero antes de continuar, vamos a preguntarnos qué es una onda, qué es un campo, qué es una radiación, son cosas que a lo mejor algunos no tenemos claro. Entonces, brevemente y con un par de diapositivas, vamos a ver como una onda es esto, es dejar caer una piedrecita en un estanque y sobre la superficie se forman ondulaciones, es decir, perturbaciones en esa interfaz entre el aire y el agua. Este tipo de ondas son ondas de presión, como las del sonido, por ejemplo, que vemos en la parte superior, son ondas longitudinales, pero no funcionan igual que las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas realizan ese movimiento ondulatorio de arriba y abajo en dirección perpendicular a su propagación. Estas son las que nos interesan porque son las que van a provocar el problema de la contaminación electromagnética. Por ejemplo, tenemos una onda electromagnética formada por un campo eléctrico y un campo magnético que vemos en naranja y en azul y que se desplazan formando esta especie de... bueno, sí, una onda que se desplaza en el espacio de forma perpendicular. Por último, para que os hagáis una idea de cómo funciona una antena, este dipolo simula una antena normal, una antena muy básica, y estas son las ondas electromagnéticas que produce la oscilación de este dipolo. Cuando hablamos de frecuencia, por ejemplo, si el dipolo cambia de sentido 50 veces por segundo, su frecuencia son 50 hercios. Y como vemos, es una situación muy parecida a la de las ondas en un estanque, con un máximo de radiación alrededor de la antena y unos mínimos arriba y abajo. Entonces, para que quede claro, la onda es la perturbación, la radiación es la energía que lleva esa perturbación y el campo es la región del espacio donde se manifiesta la perturbación. Vamos al espectro electromagnético para comprobar en qué rango nos estamos moviendo. Cuando hablamos de un campo estático, no tiene frecuencia, la frecuencia sería 0 hercios. Cuando hablamos de líneas eléctricas, la frecuencia que nos encontramos es en torno a 50 hercios, 60 hercios, dependiendo del país en el que vivamos, en España, 50 hercios. Se considera una baja frecuencia y es la frecuencia típica del transporte eléctrico, de los electrodomésticos, transformadores urbanos, baterías, por ejemplo, etc. Otra frecuencia que nos interesa, la frecuencia a partir de los 900 megahercios, que es la propia de la telefonía móvil, llegando hasta los 5.000, 6.000 megahercios, que ya serían frecuencias propias de radares, por ejemplo, de telecomunicaciones. Es importante un detalle, que es que la menor frecuencia implica menor energía, es decir, la onda transporta menor energía, pero mayor penetrabilidad en los materiales y, por tanto, en los tejidos. Mientras que para frecuencias mayores tenemos más energía, pero menos penetrabilidad. Una onda con una frecuencia muy alta puede quedarse en la parte externa, en las primeras capas de la piel y no atravesarla. Las fuentes más habituales, como he dicho, son en telecomunicaciones, teléfonos y antenas de telefonía, teléfonos inalámbricos, redes de Wi-Fi, Wi-Max, Bluetooth, los aparatos de escucha para bebés, por cierto, muy importantes, los radares también. Y en cuanto a campos estáticos y de baja frecuencia, tenemos trenes, tenemos cargas estáticas producidas por mobiliario o por prendas de vestir, tenemos instalaciones eléctricas en los domicilios, transformadores, etc. Vamos a hablar un poco de los efectos adversos. El primer efecto, y quizá el más inmediato, porque es un efecto a corto plazo y es un efecto muy bien estudiado, es el efecto térmico de las radiofrecuencias. Entonces, hemos visto lo que pasa en un microondas, se calienta debido al agua que contienen los alimentos. Pues algo así sucede con las radiofrecuencias cuando aproximamos un teléfono móvil a nuestro cuerpo, como vemos en esta diapositiva. Antes, a la izquierda, antes de realizar una conversación y después de haber mantenido una conversación, la temperatura se incrementa alrededor de la oreja donde se ha situado el móvil. La elevación de la temperatura tiene innumerables efectos, como aumento de la frecuencia cardíaca, del ritmo respiratorio, del metabolismo celular, también disfunciones en el sistema nervioso. ¿Y qué sucede con este efecto? Que es el único que cuenta con un mecanismo totalmente conocido y descrito actualmente. Y digo totalmente, o sea, que se conoce 100% cómo funciona. Y debido a eso es el que ha servido de base para la legislación actual. Pero no es el único efecto. Tenemos multitud de efectos no térmicos que ya se han encontrado, sobre los que se ha estudiado, pero de los que aún no se conoce perfectamente cómo funciona el mecanismo. Por ejemplo, sistema cardiovascular, alteraciones en ritmo cardíaco, alteraciones de presión sanguínea, de velocidad de coagulación. En el sistema inmunológico, disfunciones en la respuesta inmune, desarrollo de tumores benignos y malignos. En el sistema nervioso, un incremento de la actividad cerebral, efectos neurodegenerativos, ansiedad, depresión, dolor de cabeza. En el sistema endocrino, por ejemplo, alteración de la función de la glándula pineal, muy importante, inhibe la secreción de melatonina. Alteraciones en la función de hormonas sexuales. Y seguimos con aparato respiratorio y aparato reproductor. Especial importancia tiene la infertilidad, por una inferior movilidad y viabilidad de los espermatozoides. ¿Y qué sucede con los campos estáticos y de baja frecuencia? Porque también tiene unos efectos razonablemente descritos. Por ejemplo, para campos estáticos, eléctricos, por ejemplo, y cargas. Tenemos descargas eléctricas, que también conocemos todos. Ionización en el aire. Lipoatrofia semicircular, que es algo relativamente nuevo. Todavía no se sabe muy bien si sucede. Es una falta de tejido adiposo en las extremidades inferiores, sobre todo en mujeres que trabajan en edificios de los que se denominan inteligentes. Son edificios muy aislados, con poca ventilación, con problemas de electricidad estática, con problema de campo eléctrico en el lugar donde trabajan, etc. Entonces, no se sabe si se debe al campo eléctrico, al magnético de baja frecuencia, o si son pequeñas descargas de electricidad estática que se reciben en los muslos, pero aparecen estas hendiduras. Los campos magnéticos producen, a su vez, alteraciones en el sistema nervioso central, sistema cardiovascular, endocrino, etc. Interaccionan con nanopartículas de magnetita que se sabe que están en nuestro organismo. No se sabe muy bien qué consecuencias tiene esa interacción, pero hay una interacción clara. Y, por supuesto, vértigos y náuseas cuando el campo es muy intenso. Vamos a ver solo dos o tres estudios relevantes de cada tipo, por lo menos para que nos hagamos una idea de cómo va la investigación. En 2010 se produjo la publicación de los resultados del estudio Interfone, un estudio que llevó 10 años, en el que se invirtió muchísimo dinero, 22 millones de euros, y que se realizó en más de 13 países. Después de varias disputas entre los científicos y las autoridades, etc., hubo algunos resultados relevantes, por ejemplo este, el incremento de riesgo significativo de desarrollo de neurinoma acústico y glioma para el uso prolongado durante más de 10 años. Y el incremento ipsilateral, es decir, en el mismo lugar de la cabeza en el que se situaba el móvil, de tumores de glándula parótida. Después, un estudio de Volkov en 2011, ha encontrado que el metabolismo de la glucosa en el cerebro también se ve incrementado tras conversaciones de 50 minutos en un teléfono móvil. Y un dato importante, y que también se ha comprobado, es que los niños, como podéis ver en la imagen inferior, son especialmente sensibles. La radiación que recibe su cerebro es muy superior a la que recibe un adulto en las mismas circunstancias. Para bajas frecuencias hay varios metaestudios sobre el desarrollo de leucemia infantil, especialmente. Hablamos de campos entre 50 a 60 hercios. Se ve como el riesgo de leucemia infantil aumenta para campos superiores a 300 nanoteslas y que a distancias inferiores a 600 metros de líneas de alta tensión, efectivamente, también aumenta la incidencia de leucemia infantil. ¿Qué sucede ante esto? ¿Qué podemos decir? ¿Realmente nos protegen las normas y leyes que hay en este momento? El IGNIRP es un organismo que en 1998 emitió unas recomendaciones para la exposición a campos electromagnéticos y estas recomendaciones fueron tal cual llevadas a la Unión Europea, que en el 99 emitió una recomendación y que fue traspuesta en la legislación española en 2001, con el Real Decreto 1066-2001, que lo podéis consultar, en el que se encuentra, bueno, directamente se aplican estos límites, estos límites que ya ha pasado más de una década desde que se sugirieron, de forma que en el 2008 el Parlamento Europeo indica que la legislación actual está obsoleta y que hace falta revisarla. Y la OMS este año, como ya indiqué al principio, declara las radiofrecuencias como potencialmente cancerígeno, al igual que había hecho ya en 2001 con los campos de baja frecuencia. Las recomendaciones que encontramos por parte de organismos independientes, como el informe de bioiniciativa o la resolución de Salzburgo, arrojan una cifra de 0,1 microvatios por centímetro cuadrado como exposición máxima, mientras que nuestra legislación, por ejemplo, permite 450 microvatios. Esos son 4.500 veces más de las recomendaciones arrojadas por expertos independientes. En bioconstrucción, por ejemplo, se aplican criterios aún más restrictivos, como el de la IDN, que es de 0,001 microvatios por centímetro cuadrado. Como vemos, hay muchísima diferencia entre lo que dicta la legislación y lo que dice la recomendación de los científicos, con lo cual lo único que podemos hacer es adoptar un principio de precaución que nos permita protegernos, por lo menos prevenir la incidencia de todas estas enfermedades. ¿Qué recomendaciones podemos dar desde aquí? Son recomendaciones que dictan el sentido común y la experiencia que tenemos, y es restringir el uso de móviles por parte de niños embarazadas, sustituir el wifi por cable siempre que sea posible, es una recomendación importante, y si no se usa el wifi, apagarlo, no tenerlo continuamente encendido. Hablamos de hogares, pero bueno, en los colegios sucede lo mismo. Alejar el móvil del cuerpo, no llevarlo en el bolsillo, no llevarlo muy cerca, limitar el uso también de teléfonos DECT, los inalámbricos que usamos en casa, los aparatos de vigilancia de bebés, y utilizar materiales apantallantes especialmente para gente que es muy sensible a campos electromagnéticos. El fabricante tampoco creáis que no dice nada. En las instrucciones de cualquier teléfono tipo iPhone o BlackBerry podemos ver que recomienda claramente situar a 25 milímetros del cuerpo. 2,5 centímetros es una distancia que nadie respeta cuando habla por teléfono en general. Alejar de objetos metálicos y no usar con un marcapansos, porque esto es lo que sucede en cuanto se entra a una llamada, el marcapasos directamente muere y deja de funcionar. Es un riesgo muy importante para las personas que lo utilizan. En cuanto a cargas y campos estáticos, se puede recomendar una humedad relativa elevada, es superior al 50%, utilizar ionizadores si es necesario, evitar materiales propensos a provocar acumulación de cargas estáticas, hablamos de materiales tanto en el mobiliario como en las prendas de vestir, revisar la instalación eléctrica y la toma de tierra. Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico de cómo el campo eléctrico producido por un ordenador sin toma de tierra, que son las líneas 1 y 2, las superiores, y con toma de tierra, que sería la línea 3, la disminución del campo eléctrico es muy importante. Los campos de baja frecuencia, lo que podemos decir de ellos fundamentalmente es que la parte eléctrica es fácilmente apantallable, no hay ningún problema, pero la parte magnética es más complicada y para ello lo mejor es poner distancia. A una distancia de más de 500-600 metros de una línea de alta tensión, el campo magnético es muy pequeño y prácticamente el riesgo es inexistente, mientras que para una distancia de 100 metros tenemos el doble de riesgo de padecer leucemia infantil en las cercanías de una línea de alta tensión. Por ejemplo, se pueden usar materiales apantallantes si no somos capaces de mantener esa distancia, materiales con una elevada permeabilidad magnética que producen este efecto, que el campo magnético circule a través de ellos y no entre en la región protegida por esos materiales de alta permeabilidad magnética. En resumen, ¿qué tenemos que decir? Que la exposición actualmente a campos electromagnéticos está muy generalizada, no hay prácticamente nadie que no esté expuesto, con lo cual esto supone un problema para las investigaciones, porque no hay individuos control, es decir, no hay nadie que no haya estado expuesto en su vida a un campo electromagnético artificial. Se encuentran múltiples efectos biológicos, algunos muy estudiados, otros menos, y tenemos que trabajar sobre medidas de prevención y protección. Como decía Alfredo, no es suficiente proteger a los que ya están enfermos, sino que tenemos que prevenir que nosotros mismos ya no, pero quizá nuestros hijos no serían expuestos a estos campos si no conocemos muy bien cuáles pueden ser las consecuencias a largo plazo. Y, finalmente, trabajar, vamos, nuestro objetivo, que es trabajar por la salud y el bienestar de todas las personas. Para ello, también tenemos que trabajar sobre la legislación, promover que se adopten medidas un poquito más restrictivas y informar, informar al enfermo, informar a la población general, informaros a vosotros, como también parte responsable en todo este círculo de enfermedad, salud y nada más. Por mi parte, muchas gracias por vuestra atención y después atenderemos dudas. Gracias. Gracias.